El conductor de Enamorándonos sigue en recuperación. El conductor Adrián Cue se mantiene positivo Luego de que hace unas semanas diera a conocer en el programa Enamorándonos que por un procedimiento estético que se hizo hace varios años, hoy su nariz debe tener todos los cuidados necesarios por una necrosis que presentó, por lo que usa un parche. Incluso Adrián había puesto una pausa a su participación en el programa de TV Azteca, pero desde hace varios días ya retomó sus proyectos y ahora a través de Instagram ya subió fotos sin el parche en su nariz. También con mensajes positivos agradeciendo por el apoyo y muestras de cariño recibidas. Este viernes 13 de marzo Adrián compartió una publicación con una imagen en blanco y negro, con lentes oscuros pero donde deja ver su nariz. Además resaltó, el último día de una semana más, algunos pensarán una semana menos, porque su forma es restarle a su tiempo lo que ya vivieron. Yo, en cambio, soy de los que suma siempre cuando algo se termina. Es una experiencia más, un nuevo aprendizaje, otro cúmulo de experiencias que llenan mi postal de la vida, ese que me sirve para ser mejor. Gracias por una semana más, feliz viernes y bendiciones para todos, dice el mensaje de Cue, donde además el público aplaude la actitud que trae, a pesar del momento en que vive. ¡Suscríbete al canal!